gracias por regresar amigos y bueno ya está listo nuestro crítico de cine giovanni que nos trae unas entrevistas increíbles con las estrellas de la nueva serie vida vamos a ver qué nos dice hola giovanni hola soy hola cómo están amigos de vida mujer estamos aquí en salva salve celebrando el nuevo show de stars vida y aquí está el elenco y la creadora así que vamos a platicar con ellos que orgullo estamos aquí en salva salve celebrando tu nuevo show vida platícame cómo fue formar este show bueno stars me contrató porque querían que yo armara una serie tenían el enfoque en la mujer no mujer latina y en este caso la mujer méxico americana y los de stars me dejaron me lo permitieron y nunca me dijeron que no dije yo quiero puros latinos este o latinex como se está diciendo ahorita este quiero puros latinex este en de guionistas entonces me dejaron cinematógrafa es este es colombiana mi casting directo o sea todo me dejaron entonces se ha armado esto bien padre se ha armado bien este como debe de ser no te puedo escribir lo que se siente estar aquí en south west south by south west haciendo el premier de vida no puede con este elenco que que ya se conocer y son unos lindos la verdad es que es un gran regalo es un honor ser parte de este show porque es muy padre ver como que el talento de muchos latinos de diferentes lados porque desde el desde los escritores este muchos de los directores los actores somos latinos y es importante que los latinos nos sintamos representados en la televisión y creo que no hay muchos muchos muchas series en estados unidos en ingles de latinos también en español también también hablamos en español y hay tres ways i'm not sound i have a life back in chicago do you want to run a bar en en serio it's it's refreshing porque yo andaba actuando para casi unos 20 años en esa primera vez en my career que tenía un audition para un show como esto so it was so like wow wait really like bro este serie es bien especial porque va a ser la primera vez que tenemos estas historias en en el mainstream no de mujeres que están en entre diferentes sexualidades identidades todo eso i'm sorry about you mom come on you came here looking to see me i came because a his wife just died her what how long full on married just two years representando latinex o latina y latino en la televisión es muy importante especialmente ahora porque el ánimo también es ver representación honesta honesta pero también bien así real bien bien sin como que si fuera una mosca dentro del cuarto que verías entre 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 los personajes esos personajes es como refrescante ver personajes que nada más son humanos y y si son latinos porque tienen descendencia latina y vienen de padres o de abuelos mexicanos en este caso pero a final de cuentas son americanos y están tratando de encontrar su lugar en el mundo y están tratando de encontrar amor y están tratando de resolver problemas entre hermanos cosas normales there is such a thing as too much family you know i support any way you want to identify i don't identify as anything i'm just me and i think it's gonna do so much and that's why we hope get everybody tunes in dile a tus primos a tus amigos to tell their primos and your tías and everything to tune in so that that way this show puede enseñar a los studios y a la de their networks oye a show about latinos it's not serial typical puede puede that works you know what i'm saying y es importante que que le demos a nuestra gente un producto bueno y de calidad para que se vean reflejados en la televisión y se sientan orgullosos también que tal pues ya los escucharon hay que apoyar el show de vida en stars eso es todo de mi parte soy Giovanni Evas no siguen con las palomitas hasta la próxima guau gracias Giovanni que interesante está esa nueva serie no puedo esperar verla y bueno como siempre me encanta saludarte pronto te queremos aquí en chicago ya te extrañamos y bueno amigos ya se nos acaba el tiempo definitivamente ha sido para mí un placer poderle traer está este estilo de vida saludable divertido la vida es para vivirla así que espero que visiten a todas esas personas que hoy tuvimos la buena fortuna de conocer aquí en el programa porque definitivamente les aseguro que les va a mejorar su vida los quiero mucho recuerda que siempre estoy ahí para ustedes en mis redes sociales lo único que tienes que hacer es visitarme te mantengo informada de todo lo que estoy haciendo además ahí puedes encontrar esa afirmación tan importante que te mantiene ese equilibrio emocional la vida podemos hacerla mejor cuando nuestra mente está equilibrada así que no dejes de hacer esa afirmación todos los días cada hora y verás como también te vas a sentir que tú puedes lograr lo que tú quieras porque dios te dio el poder de salir de cualquier situación si así lo deseas así que no dejes de visitarme siempre estoy aquí para ti cualquier pregunta y bueno los quiero mucho los veo de nuevo el lunes a las 9 24 en despierta con soe chao y